La verdad no es probable Más veo lo que veo, veo lo que no se me ve Y a poco en la afición se le dé la realidad No es tan sorprendente Que me asumí a mi corazón de esa verdad Acariciando la verdad es que va Fcoz, fcoz, fcoz ¡Suscríbete al canal! Y la vida de las obras me esconderán Acariciando la arena de esquina Una reina pura de los niños Después paga un amor reflejado La vida de las obras me esconderán